Sobre mis reuniones, pues me reúno con muchas personas. Hoy, por ejemplo, tuve la visita del ex vicepresidente, el señor Rodrigo Oriamuno, y conversamos sobre la situación. Él me compartió experiencias de lo que a él le tocó vivir en el gobierno de don José María Figueres. Pero como esa que pongo de ejemplo, converso con muchas personas sobre lo que viene, lo que necesitamos hacer. Tuve, como sea ha sido público, tres encuentros con el grupo denominado los Economistas Pluralistas. He conversado con personas como Guti, el economista también, el expresidente del Banco Central. En fin, son muchas las personas con las que me comunico, pidiendo criterio, pidiendo el comunicado con personas de diferentes partidos políticos. Y lo que estamos construyendo es cómo llegar a esas rutas de entendimiento, y también cómo llevarlo también a un acuerdo político, económico y social de lo que necesitamos. Necesitamos también en eso llegar a buenos puntos de entendimiento, pero ahí yo tengo una confianza que eso llegará. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Porque es que ya las protestas vienen todos los días. Ya para la otra semana le están anunciando por lo menos tres, igual de duras. ¿Cuál va a ser la estrategia, don Carlos? Porque la gente ya está demandando soluciones y el reclamo es que no está llegando con claridad y con precisión técnica desde Casa Presidencial. ¿Cuál va a ser la estrategia? Hasta ahora, como lo hemos anunciado, este momento epidemiológico, para que logremos atenuar la curva, necesitamos seguir, como ya está anunciado, hasta el 31 de julio, con las medidas que ya han sido adoptadas. Hasta ese punto tenemos que llegar con esto, porque la estrategia que es, es que nuestros hospitales no se saturen y que logremos recobrar el rastro del virus. Eso es el objetivo central que tenemos. Por eso yo también he manifestado, sí, sé que representa un gran sacrificio, y sé que es duro. No, no voy a obviar eso. Por eso queremos, en este tránsito, ayudar, como se ha ayudado con las recuaciones de crédito, a muchos de esos locales, como se ha luchado con el tema de no cortes de agua, que mantiene la edad, o no cortes de luz, como estamos abogando por el avance del proyecto de alquileres en la Asamblea Legislativa, o para aliviar con los bonos proteger. Hoy, eso es cierto, doña Pilar, gracias por recordarme, por también extender la base mínima contributiva al 25% para no destruir el empleo en este periodo. Pero lo que necesitamos en este momento, lo crítico en este momento, es aplanar la curva en este periodo de martillo. ¿Por qué si no, Tomás? La pregunta va a ser, ¿por qué dejaron que se saliera de las manos la curva? ¿Y por qué se saturaron los hospitales? ¿Y por qué murió tanta gente si podíamos evitarlo?